¿Dónde está jato más grande que tu culo? Tiene mil pisos, o sea, la otra jato tenía dos pisos nomás, weón Dos a la puerta ¿Por qué la otra jato tenía mil pisos, ah? Dos, y esta tiene... Uy, mira la piscinita ¿Dónde sale, ah? Una otra jato muy grande, viejo ¿Por dónde se sale, ah? ¿Por dónde se sale, Dios mío? ¿Dónde se sale, por acá? Acá está, ahí, ahí, ahí Dios santo, ¿por dónde se sale, ah? Mira ¿Por dónde se sale, calvo? Por ahí, por la ventana, por la ventana, por acá, mira Yo no conozco la casa, señor ¿Por ahí está bien? Se abre Cosmo, 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 ¿cómo se llama esa hueva? ¿Cómo sales así? Mira Ahí está, ¿ves? Saliste ¡Janky! O sale Sí, recógenos, porfa Caí, mano ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nosotros en la mansión son las ratas ¿Por qué ustedes están en mi pinche radio, ratas pendejas? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros también estábamos ¿Por dónde se sale, ah? Acá, señor, sígame, sígame ¿Qué tal? Funky, ¿manda un laberinto o una casa? ¿Qué es? ¿Por acá se sale? Señor, no conoce bien, no vio la casa Poco a poco se va a familiarizar con la casa, señor Tranquilo ¿Tiene buen equilibrio? Sí, 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 tranquilo ¿Así se sale? Ah, por acá tengo que salir diario Tiene buen equilibrio Cuidado, más respeto, más respeto, chiquillo Tranquilo, tranquilo ¡Cua chiquillo! ¡Soy tu viejo! ¡Mi gorra! ¡Supi! ¡Supi! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Escúcheme, amigos. Escúcheme. Yo en un momento tengo que salir de viaje a Chile. ¿Quieren hacer una última atacada a las ranas o creen que... Una última, creo, para pulsear. Hablen antes de irnos. Una despedida, alejamos. Como quieran. Mira, tengo una misión perfecta. Ir, meternos o verlo alrededor. Secuestrar a uno en la cabeza, si es posible. Así no vayamos a la mierda, ¿me entienden? Pero tratar de secuestrar al abuelo o tratar a la capi. ¿Está bien? Vamos, ya. Escúchame, calvo. ¡Fuerzas, Yin Yang! ¡Yin Yang! ¡Yin Yang, Yun! ¡Yin Yang, me copian! Oye, ¿en qué es ese mongolo viejo? ¡Oh, es hanky! Las mujeres, la gente. ¡Yin Yang, ¿dónde están? ¡Acá, acá están! ¡Yin Yang, todos a la puerta! ¡Yin Yang, Yun! ¡Yin Yang, Yun! ¡Todos a la puerta principal, por favor! ¡Yin Yang, Yun! ¡Yin Yang, Yun! ¡Todos a la puerta principal, por favor! ¡Última! ¡Última chamba del día! ¡Último! Yo, si te traiciono. Todos a la puerta, G.I. Joe Todos a la puerta, G.I. Joe G.I. Joe, señor G.I. Joe, todos a la puerta, por favor Escuchen cerditos La última bronca, ¿no? Sí, la última del día, vamos a ver que sale Un plan, vamos a ver un plan Oye, don, 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 como Mino, usted no sabe disparar No sabe disparar, pinche viejo Claro, yo sí sé, hijo Vamos pues, se acompañan, no pues, pinche viejo Al final usted ya se va a morir pronto, vamos a pechar Ah, ¿cómo? Está pinche viejo Está bien, está hecho para vivir, está bien, vamos, y tu compañero Ya Chapa tu fiaro, tío Yo siempre Vengo Amado, hijo Ya, estamos, somos lo que somos Somos pocos, pero muchos Es que tiene esa rata Es que está en celo ¿Está en celo, rata? Es mejor calidad de cantidad, señor Está en celo, la rata ¡Sea rata! Oye, me está gustando, en serio Ya, bueno, escúcheme Eh, ¿dónde está el jefe de los yin, yu, yu, yu? ¿Dónde estás? Acá está, acá está, acá está, acá está, el de acá es Ya, escúcheme algo Vamos a hacer la última misión del día A ver si podemos hacer, mira Eh, reúnese los blancos también Jefe de los blancos Ya, escúchame Trae toda tu gente para acá No hay más que esto, solo somos esto, ¿verdad? ¿Cuántos somos? No, 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 hay dos arriba Ya, que bajen Ya, que bajen, que bajen Escúcheme Vamos a salir Con RK, con RK Vamos a salir en carros Despacio, tranquilos Vamos a ir a buscar Algún integrante De peso de las ranas Bien Benjamín O bien Capi Ya saben sus caras Saben cómo está el tío Mira Puede ser que ellos tengan Guarda Usted me está diciendo Que les vamos a caer Sí Así tengan guardaespaldas Lo que sea Vamos, el objetivo es secuestrar a uno de ellos ¿Me entiendes? Vamos con los car O sea, que le vamos a hacer el cagón a su jato Me estoy diciendo Sí, sí, sí Más nada Más nada Estos vinieron a nuestra casa Tenemos que hacer lo mismo Ya Todos, todos, todos abajo Escúchame Haki Ya, escuche ¿Dónde están las mujeres? Bueno Mi amor, escuche ¿Usted viene a la guerra también, mi amor? Eskali Mi amor, ¿viene a la guerra? Mi amor Mi amor Viene a la guerra Mi amor Mis amores ¿Van a ir a la guerra, mi amor? ¿Te vas a ir a la guerra? Oh, yo tengo que hablarle Vámonos, mi amor Vámonos todos entonces Quiero que te bajes seis ranas esta vez Esta vez seis ranas, por favor Ocho Ocho Tú, Kali Tú quiero que te bajes diez Vamos, ya, escúchame ¿Qué tiene ese mierda hoy? ¿Qué tiene? Ya, escuche ¿Cómo hacemos? Sacamos los carros Sacamos los carros Nos vemos juntos Sacamos los carros juntos En orden Oye, escuche Que hable la rana A ver Que hable la rana ¿Quién es la rata? ¿Rata? Eso no es que se O, pero la rata que se corre Oye, escucha Que hable la rata A ver, habla, rata Habla Habla, habla 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 rápido Te mueres Habla 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Chaca, chaca! ¡Piltrói, filtrói! ¡Chaca! La rata no se está en cachar, pehuemón Qué raro que se dice cachar Ayúdale, ayúdale, chaca, chaca, chaca Chaca, ¿por qué no habla, peh? Ayúdan, mi chaca ¿Por su tabla usted qué? Es que la de un ratito no era nada, si Esta rata es morbosa, ¿no? Si No te digo ¿Te acuerdas cuando queríamos poner el GPS en la rata? Levántalo, levántalo Dale aire, dale aire, dale aire Dale aire, mierda, mi cabro Si que, si que pendeja esta rata Si, vale 3 Ya, los autos, los autos Camionetas, camionetas Párense, en orden, todos ordenados Todos ordenados, para que no falte nadie Ya, chaca con chat Madre, ven por acá, vamos No, no Ratita, ratita ¿Qué? ¿Qué? Pasa, señorita Hola ¿Puedes sacarte tu máscara, Dios mío? ¿Puedes sacarte tu máscara, Carlsa? Y portarte serio A ver, quítate la máscara Suéltame, que imbécil Vamos, vamos, ahora sí Vas a estar con nosotros, entonces, imbécil Oiga, pero que Chaca no nos había traicionado No, no No sé, Petitín, que gusta Ay, sí Yo te voy a proteger, señorita Solo Chaca Sería bueno que Tu arma, Chaca Nos hacemos juntas, Issa Aquí, aquí, mira, Chaca Uy, mi arma Jefe, no me parece jefe Ahí, ahí subimos, ahí subimos Todo, 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 al cero, al cero No Escucha, baja, nosotros bajamos con otro helicóptero Nosotros unamos helicóptero, familia y otro, familia y otro helicóptero Familia y otro helicóptero, familia y otro helicóptero, no Oye, chilenero, aquí te ve Círate la máscara, viejo Soy minichaca, conche, tu madre Círate la máscara, viejo No quiero ¿Quieres? No A la guerra, señorita Te presento a tu mamá, minichaca, tu mamita, señor Ella ya me conoce, nos hemos ido a salir, solitos ¿Sí o no? Dile a ti, Issa, dile, dile ¿Qué más? Saremos la vasalla nosotros Solitos Seguimos, seguimos acá, seguimos acá A ver, quiero cuatro personas, vamos a estar de francotiradores, ¿ya? Cuatro punteros, rondando toda la zona A ver, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, mi amor No, yo voy adelante, entonces Sube, ve, si se puede Tenemos que, reescúchenme, me escuchan todos Tenemos que bajarnos antes en la casa, por favor Y los francotiradores en el aire nomás El resto de los blancos abajo en la casa Escondidos Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Diez cuatro, diez cuatro Parece bien, parece bonito, confíen en ustedes Esta vez salimos victoriosos Y empieza a disparar Vamos, vamos, diez, diez bajadas, diez bajas Verifiquen que no se levanten de la nada Verifiquen que no se levanten de la nada No sé, creo que estoy viendo amarillo Pongan, a la de la noche Ok, 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 abatimos, abatimos Venga, no me bajen, no me bajen Hemos realizado diez bajas hasta el momento, ¿ya? Ah, solo hay gente arriba Vamos a hacer que vengan a la zona, vamos a hacer que vengan a la zona Tres, maté tres A la mierda, parecen hormigas, huevón ¿Qué es eso? Altura, altura, altura Altura No bajes, oh, conchet Se metieron adentro de la casa, señor Nos bajamos antes, nos bajamos antes, entramos todos juntos, abatimos todos ¿Dónde están los blancos? No veo los blancos, ¿dónde están los blancos? Acá, entrando, entrando Entrando, vamos, 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 vamos Entramos, 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 entramos Se quedó ahí abajo, cuqueado Señor, todos los blancos, ya No te preocupes Tenemos toda la zona, toda la zona cubierta Vamos, 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 entremos, entremos Vamos, vamos, vamos Vamos entrando por la parte trasera Van dos personas por la parte trasera Toda esa zona cubierta El escaleo, el escaleo Hay gente, hay gente, hay gente En el blanco, en el blanco, en el blanco Se quedó cerca, se quedó meternos, se quedó meternos No más, ingresando, ingresando, ingresando Vamos, chiquito Cuidado, cuidado, la boda, la boda ¿Cuáles son mi gente? No identifico Uy, me tiré, me tiré No, entré en el blanco Aaaa Entré en el blanco Cuidado a la boda, el heli Recuerden, necesitamos con vida Con vida lo necesitamos Están disparando el heli Los de maya podemos llamar al MS No hay problema, graba Entrando, entrando en el blanco Quítalo yo Me calla, me calla Me están disparando, están disparando Están disparando, está disparando Estamos entre los blancos El helicóptero arriba, el helicóptero arriba Soy yo el helicóptero blanco con rojo Ah, yo soy el helicóptero blanco con rojo No me disparen, ¿eh? 10-4 Escucha, bajamos ya para movernos Entra, entre, entre, entre Pinti, ¿y bajas? Bajamos, 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 bajamos para movernos Bajamos, bajamos Ya, 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 voy a posicionarme bien Todavía no, piensa bien las cosas Oye, pendejo El toque, pecado, se quiere meter balas Viejo, baja, pez Estoy contigo con Warzone, acá Isa, ¿estás ahí, Isa? Estamos Warzone, acá, estamos con Warzone GTA, Dota, Muz, todo Hola, bien Tranquilo, tranquilo, baja Baja, pe, viejo, puta madre Estoy dentro de la casa me echando ¡Mira! Bajamos Bajamos Bien, 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 decisa Claro, claro Mira, eso, eso, eso Estamos bajando nosotros con el helicóptero No nos maten, nada Estamos en la parte detrás Donde bajaron con el helicóptero anterior ¿Ah? ¿Cómo van todos? ¿Hay caídos? ¿Hay caídos de nosotros? ¿Hay caídos? ¿Hay caídos? ¿Hay caídos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Estamos sobrevivos Estamos sobrevivos Estamos sobrevivos Estamos sobrevivos Estamos echando Estamos echando Bajamos, bajamos, bajamos Cúbrase, cúbrase, cúbrase Venga, venga Ven, 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 Isa, Isa Vamos, vamos, vamos Chaca, chaca, mi amor Ven, ven, ven Estamos aquí, estamos acá, estamos acá adentro Solo de ranas, ranas, ranas Ruomas y rojo, ranas y rojo, rojo con negro, ranas Uniforme al rojo y cúburo Ruomas con negro y ranas Uniforme rojo con negro y mascaras de rasga Tenemos todos ruidos, tenemos todos ruidos, están todos adentro Segundo piso, segundo piso segundo piso, segundo piso yo me voy con el helicóptero ya, a calear a la gente acá, nos paramos, nos paramos acá, párate acá mi amor está acá en la vuelta, está acá en la vuelta segundo piso, está Isaac, Isaac, cuidado, cuidado estoy ingresando por la primera planta ya están adentro, están adentro, están adentro, ven 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 qué pasó, qué pasó que no le cargan las estructuras dónde está Isa? yo soy de helicóptero, no me disparen, ah yo soy de helicóptero, yo soy de helicóptero rojo con todo bajando todo bien, todo bien maldato hay una entrada por el techo, visto? cuando están todos acá segundo piso están todos los herederos hay un piso de entrar por el techo o no? más allá por el techo, más allá por el techo, vamos! segundo piso por el techo, estejo Paseo libre, paseo libre, paseo libre Estamos entro en la casa, estamos entro en la casa Paseo libre, paseo libre, paseo libre Estoy arriba, yo estoy arriba, estoy uniforme negro Que ya sabes el objetivo, captúren a avejas, captúren a bengas, captúren a avejas Ya lo vi, lo vi, lo vi Si tiene el cuerpo de avejas, el cuerpo de avejas, levantenlo Cuerpo de veña, levántalo, cuerpo de veña, levántalo Sí, 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 ya lo tenemos, lo tenemos Ya, si tenemos su cuerpo de veña, vámonos, vámonos Retirá, 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 cuerpo de veña, retirá Retirá, retirá, cuerpo de veña, retirá Cuerpo de veña, retirá Le mando un... Hoy termina el cartel de las ranas Hoy termina Tengo el cuerpo de beija Se acuerda de la... De la chica que... Ya, ya estaba acá Vamos, 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 fuimos, fuimos Retirá, retirá Antes que se desangre, le metí un balazo en el pie, al toque, al toque En el uñero Retirá, ahí tenemos el cuerpo, ahí tenemos el cuerpo Retirá, retirá, retirá De jefe Haki, Haki, ven conmigo, ven conmigo, Haki Atrás tuyo, Haki, ven Dime bebé, acá estoy Atrás tuyo, atrás tuyo Cachero, tu cachero Haki Es de nosotros, es de nosotros ¿Dónde dejó el cuerpo? ¿Dónde dejó su cuerpo del jefe? Hablen Ahí estamos, ahí estamos el cuerpo Vamos, vamos, retirá, retirá, el carro, carro, carro ¿Qué pasó? Retirá, retirá, nos fuimos, nos fuimos Están disparando Tenemos el cuerpo Vamos helicóptero, helicóptero Hay un helicóptero afuera, esperando con nosotros Jefe, por acá, por acá, salga, salga Está el helicóptero afuera, venga, venga Ahí está el helicóptero, ahí está el helicóptero Te llevo el cuerpo, cuidado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tengo el cuerpo con el helicóptero Tengo el cuerpo con el helicóptero Escúcheme, escúcheme Vamos a la nueva mansión, nueva mansión, nueva mansión Retirá, retirá, están atacando, retirá, retirá Retirá, retirá, retírese, vamos, vamos No hay que llevarlo en la nueva mansión Porque van a conocer la ubicación Claro, pero... Llevan a la... No, es que si le damos a la vieja, a la vieja van a llegar todos A la vieja van a llegar todos Vamos al del aire, al que está... El de arriba, el de arriba Pero ya llegaron ahí, ellos conocen Ellos conocen la de aire, ¿a dónde vamos? A la de aire, le va a ser muy difícil llegar Ya Quiero salir a la torre A la torre caballero, a la torre, a la torre Oh, escúchame, vamos a la nueva mansión Nadie conoce, huevón Ya, pues vamos para allá Nueva mansión, nueva mansión, nueva mansión Hay una janta de extorsión que yo conozco Hola pues, Mor Mor Mor, ¿me escuchás o no me escuchás? Oh, ya, 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 ya Venga, venga, acá, acá, acá Acá, el mejor gatillero Acá adentro, acá adentro Arriba hay un otaku Mate, es otaku, mate, si no lo conoces Traca, traca, ponlo acá, ponlo acá Llama, llama al doctor, llama al doctor El doctor, traga al doctor, por ejemplo Que le ayuden a este sujeto de Benjamino, traga al doctor Estamos en la sala principal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad Solo tenemos que organizarnos bien Una buena organizada, todo y todo bien El médico de combate acá, mi colega Gracias Ahora bien, ahora viene el médico Como el colega, reanimalo, ustedes Si eres médico, reanimalo, por favor Si eres médico en combate, caballero Ayúdalo, ayúdalo, que le han caído balazos antes de que se te sangre más Le ha caído un roce, nomás le ha caído un roce ¿Tan quién hablas? Eh, ¿dónde están? Buenas, Benjamino, ¿qué tal? Háganle recordar Quítenle, quítenle, yo no voy a hacer recordar Escúcheme, quítenle la radio y todo Quítenle, quítenle la radio y comunicación todo, por favor Quítenle todo Sí, ¿qué pasó? Tranquilos, tranquilos ¿Qué pasó? Ok, p***o ¿Qué ha pasado? Ya fue, ya perdí, ¿qué pasa? Quítenle todo Ya perdí, ¿qué quieres que te diga algo? Momento, señor, le voy a hacer recordar lo que ha pasado, ¿ya? Al acordar Dime Tengo una pregunta, ¿por qué? Dile, diles tú, diles tú, diles tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ustedes son mutantes, superhéroes ¿Por qué mueren de 20 balazos? ¿Me pueden decir, por favor? Porque no sabes lo que son, pues Acá las balas Son mutantes Wolverines son Estos no se crean en la tierra Estos se alimentan en la luna 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 Van a venir con super mutantes Pues sí, bueno, ahora sí Escúchame algo, volviendo al tema, Mito ¿Qué sientes al traicionar a tu hermano? Y a un socio que te lo ha adoptado todo ¿Por qué lo hiciste? ¿Me puede decir por qué? Dime, dime por qué Dime por qué No me hables huevadas, ahora sí Ya, escúchame Oye, mano ¿Cómo te voy a considerar mi hermano un concha de su madre? Hacemos una misión y no me pagas ni un sol, brother Me mandas al cuarto Que el perro, básicamente, mano ¿Eso es un hermano? ¿Eso es un hermano para ti, loco? Pero yo, no, escúchame algo ¿Cómo fue una misión? Yo te tenía que dar tu parte Pero no te lo di en el momento ¿Me has dado mi parte? No me ha dado mi parte En el momento, no te lo di Al día siguiente, ¿qué pasa? Le compras a tu mujer un carro de 5 millones de dólares Mano, a mí no me ha dado ni un sol Pero hermano Yo solamente quería mi dinero para mí, nada más Ya, y por eso me traicionas ¿Y qué te hizo Hanky? ¿Y qué te hizo Hanky? ¿Y qué te hizo Hanky? Pero venjas Y yo Pagué la boda de tu De tu sobrina Te ayudé con tu familia Ayudé a Steffi Eso no es por ti, brother Escúchame, tú normal, hermano ¿Por qué? Mano, escúchame Yo confío en ti Tú siempre me has caído bien Pero el problema es que este ¿Por qué, weón? ¿Por qué no pensaste en nada Y lo cagábamos juntos? Se despañó Se despañó la cámara Y hablábamos, ¿entiendes? ¿Por qué no confiaste? ¿Sabes qué pasa? Tú sabes que hoy día a ti Me faltó respeto Dime Mira Tú sabes que hoy día Me faltó muy al respeto Y tuve que agarrar Y meterle uno en el hocico Y hacerlo respetar ¿Por qué no lo hablaste? Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¿Por qué fuiste tan rastrero En organizar algo tan cruel Que podía acabar con nuestra vida? Tus ranas me han metido la mano Venga Escúchame, yo en ningún momento he querido En ningún momento he querido En la vida te he faltado respeto Benjamin, escúchame Escúchame A tu mujer Siempre la he tratado con respeto Yo también Me la he cercado Ni engiliado Ni aprovechado Ni mirado el poto ¿Por qué? Porque si tú Entre Titi Tú eres el ¡Oh, oh! ¡Cállese la boca! Tú Entre Titi Lo conoces Ya voy Ya voy, ya voy por ti Alguien que la recoja, por favor A Cali Alguien que vaya, porfa Ubicación, ahí te voy a ir a recoger mi chofer Ya, escúchame Sí, sí Hay alguien a quien respeto más en nuestra alianza Es a ti, Benjamín Ya, mira, escúchame Me traicionaste, weón No, es que yo en ningún momento quise En ningún momento de mis planes estuvo a asesinarlos a ustedes Y no lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Weón Yo jamás he querido hacer eso Porque yo, eso está... Ya Eso no está bien O sea, ¿crees que está bien abrir tu organización a escondidas? Nosotros crees que está bien Ya, escúchame Yo ya no deseo trabajar contigo Benjamín ¿Esa casa es tu vida? Ya Esa casa es mía, está a mi nombre, sí Ya Tú me dices que no estás deseando trabajar conmigo, ¿verdad? Mierda Escúchame Dime Escúchame una cosa Dime Mira, como somos familia, yo creo que deberías perdonarme la vida y dejarme ir Dígame Yo me voy a hacer negocios contigo, ¿no? Si quieres podemos... ¿Tú has vendido esa casa? Pero ya no vamos a vivir en la misma casa Escúchame, ¿tú has vendido esa casa y él te ha pagado el dinero? Él no me pagó, me pagó un morenito No, mira, escúchame ¿Ya ves? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién pagó la casa? Espérate, espérate Tú en tus negocios, tú en los negocios Cállate, cállate la boca un rato ¿Cómo dicen? Me ofrecieron 200 millones y a una jume, así me ofrecieron ayer ¿Quién te pagó la puerta? ¿Quién te pagó la puerta? El quinto y el dinero Un tal roncha, roncha El moreno, un moreno Alambrito, alambrito Alambrito No sé, algo así, su pseudónimo me dio ¿Qué chucha? ¿Tú vendes a cualquier huevón? No le pides el documento, nombre, imbécil No, pero él no afirmó el documento Ay, ya Ok, escúchame algo de Fabino El moreno, el moreno Escúchame algo de Fabino Escúchame algo Yo entiendo que te he tratado mal todo Entiendo tu punto de vista Ok, a ti Un momento, un momento, Joaquín Mira, a ti te voy a decir algo A ti te perdono la vida porque eres como mi hermano Escúchame algo Pero A toda tu gente que me ha traicionado Capi A sus amigas A todos, todos van a desaparecer de este mundo ¿Me entiendes? Solo vas a quedar vivo tú y tu mujer Capi Bae Todas esas mierdas van a desaparecer Todos van a desaparecer Solo te vas a quedar tú y tu mujer Que se los coma Se los van a comer ¿Me entiendes? Ya A ti te voy a perdonar la vida Y vamos a dejar un acuerdo Porque yo, junto a ellos Estamos acá en la ciudad presentes Y tú nos has traicionado ¿Cómo? ¿Qué pasó? La verdad no sé qué hacer acá Bueno Él es mi hermano Yo entiendo Yo sé No solamente a ti Yo sé Yo sé Yo sé Ya dijo Ya dio su punto de vista Y lo entiendo Yo a veces soy un poco cruel A veces la gente no entiende cómo trabajo Y todo Creo que desde los cerdos comenzó su tristeza Él es un chico noble Trabaja con animales ¿Acá ves algún animal? ¿Ves algún animal? ¿Ves algún animal? ¿Qué haces tú, Banjamino Frappuccino? Ya escúchenme Dime ¿Tú quieres que te dé a Bye, a Katy? Sí, sí A cambio de tu vida, sí No, 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 no A todos no Yo a la gente que me ha traicionado Y le di mi confianza A ti te perdono la vida Y yo no te entierro Porque eres mi hermano Y yo Tú andá con tu colocha Andá con tu colocha Andá con tu colocha tú Quieres matar a todo el elenco, dices ¿Qué elenco? ¿Qué elenco? No lo vamos a matar No lo vamos a matar ¿Qué elenco? Pero necesitamos hablar con todos ellos ¿Qué elenco? Benjamino Frappuccino ¿Qué hacemos con esta traición? ¿Qué quieres que haga? Que te digamos Ya está bien, papito No, no, está bien Toda la gente que nos ha querido asesinar Toda la gente que nos ha querido asesinar Mi vida ha corrido peligro He gastado mucho dinero ¿Tú sabes que tengo que pagar a toda esta gente? ¿Sabes cuánto nos ha costado hacer esto? O sea, mira, escúchame Mira, mira, mira Mira, escúchame a lo que está acá para enseñarte Moreno Demuestra cómo son tus balas, Moreno No, no, no Wow, wow Mira, mira Quiero que me hagas esto Muévete, muévete, muévete Ya, mira, mira Mira su bala Cállate, cállate, Hanky Mira la banda punta Y mira cómo me cae Mira, mira, mira Dispara, dispara Mira tu bala No está, no está, no está ¿Él también tiene? No Estás sometido imbécil, ¿no? ¿Qué pasó? Ya sé ¿Qué pasó? Ya sé Qué bien imbécil Nos cogieron Eso ya ¿Qué quieres que te diga, Titi? Ya fue Usted tiene que tener la realidad, señor Y la puntería que tenemos nosotros Los knockouts ¿Entiendes? No hay ningún problema Escúchame, Titi Ahora escúchame algo tú Ahora escúchame algo tú A mi gente Era a los A los SK Ya, escúchame algo Ya, yo te voy a dejar ir Como te digo Yo te voy a dejar ir Escúchame algo Yo te voy a dejar ir Pero tú tienes que traerme a Capi y a Bae Le voy a perdonar la vida a ti y a tu mujer Y punto ¿Lo tomas o lo dejas? Y otra cosa Ahorita voy a hablar con Hanky Porque está bien Tú quieres hacer tus negocios Tus cosas Separado de nosotros Y yo te entiendo Tendrás tus motivos Igual seguimos haciendo familia Todo Pero vamos a quedar bien Cómo vamos a manejar los negocios En la ciudad ¿Me entiendes? Claro, escúchame Ya, dime Escúchame, yo creo que mañana te voy a conversar a todos Está todo bien Está bien Lo mejor sería llevarnos Llevarnos bien O sea, cada uno por tu lado Está bien, no hay problema Claro, escúchame Si quieres, si quieres, bueno, ya ¿Ya qué? ¿Quieres a Capi y a Bae? Dices Sí, quiero a las dos Quiero su cabeza Yo quiero a Bae Quiero la cabeza de las dos Escúchame Escúchame Lo que pasa es que ellas Ellas dos son importantes para mí No sé si puedes No, que no me interesa No me interesa la Mille, de verdad No me interesa No me interesa Kiko No, hueván No me traiga basura Basura Mejor tráeme, mejor Ya, escúchame ¿Sabes quién ha desertado? La Mille La Mille, te la traigo Habla No me interesa Uy, sí te desertó la Mille, huevón Escúchame, huevón Habla con Fabio Fabio, Fabio, Fabio Aquí ven Dime, dime Escúchame algo Yo te voy a decir algo Escúchame Escúchame, cállate la boca Te voy a decir Fue de rol algo Escúchame Yo sé Que cuando alguien te traiciona todo Ahí se está Pero obviamente no le puedo hacer seca a Beña Porque Beña es de la historia Y ahora escúchame algo A mí me llega el pincho cap y todo Será chévere todo Pero en el juego, en el rol No se ha traicionado Entonces Beña no me va a decir No puedo hacerle seca a ella, ¿me entiendes? O sea Mano, a él no lo voy a hacer Porque es mi hermano Lo que vamos a hacer es algo mejor ¿Qué cosa? Es que, mano, es traición, pe viejo Escúchame, cállate Vamos a torturar y transformarlos a hombres ¿Te parece? ¿Cómo transformarlos a hombres? Que ya no tengan peluca ni vagina Que les ponemos pinga y se cortan el puto cabello Y sean unos putos hombres ¿Y se arreglen la voz o qué? Y se arreglen la puta voz ¿Ok? Ese es el peor dolor para un cabro, huevón Claro, yo entiendo Pero... Mano, ¿tú crees que Benjas va a querer andar con dos cabros Que ahora tengan una pinga cerca a su mujer Estefi? No creo No, huevón No creo tampoco, huevón Ya, los volvemos hombres, que sean hombres Ya, no, ya Buena idea, buena idea Vamos a ponerle pinga a esos cabros, huevón Ya, escúchame, le voy a hablar otra cosa Lo ideal sería hacerle un seco Ahora te voy a hablar otra cosa ¿Cómo vamos a manejar el negocio con Benjas? Yo creo que él tiene que pagar un cupo, huevón Porque está trabajando con puro imbécil Mira, la firme Dime Yo creo, no sé Esto ya se va a alargar un poco más Ya Si tú quieres, mañana ya lo podemos conversar Porque ya tenemos ubicación, ya tenemos todo ¿Pero cómo quedamos ahorita con él? ¿Cómo quedamos ahorita con él? Ahorita lo que quedamos con él es que nos... Le pongamos un gps Ahorita le pongamos un gps Ya Ya Y amenazarlo, ¿no? De que esta gente ya va a estar contratada Si cualquier cosa pasa Ya, escúchame algo Yo te voy a hablar un toque fuera de rol, ¿me entiendes? Escúchame algo, ya Dime Yo con el abuelo O sea, estamos haciendo rol Toda la huevada piola He hecho toda la mierda Ahora quiero que te digas algo Mira, si esta huevada no hay secada No hay nada No hay ni pinga Nunca va a acabar, pero, mano Y la idea es también como que rolear un tiempo Esta huevada Y luego, puta, no sé El abuelo y yo hacer policía Huevada así Hacer otro tipo de roles Después, ¿me entiendes? Ok, ok, ok O sea, pero la huevada es eso En cierto momento De repente no ahorita Pero tiene que haber eso Mañana se decidirá el futuro del abuelo y toda su familia Bueno, te digo Ahorita vamos a encerrarlo en la casa Vamos a encerrarlo en la casa ¿Que lo amarramos? Y que, escúchame Que lo rescaten, ok Vamos a encerrarle la casa Y ya que aparezca mañana ahí Y ahí ya procedemos a seguir Ya, oh ¿Entiendes? Porque hay algo que te voy a comentar Pero ya cuando apagues Ya ¿Me parece? Listo Titi, le da un poquito Te va a... Escúchame ¿Dónde está Benjamín? Bien Aquí está Camina bonito No más camina bonito ¿Dónde está Benjamín? ¿De dónde está Benjamín? Está acá lo revise esta acá lo revisa Ahí está por ahí ¿Se ha pasao? ¿Se ha pasao? Así está ¿Se ha pasao? Lo dice ¿aaa aquí está Benjamín? Se supone que está acá en los revistas, se lo ha llevado Se ha escapado, se escapó ¿Dónde está? ¿Dónde está Benjamín? ¿Cómo se han escapado? ¿Quién se ha escapado? ¿Quién? 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 Le disparó a mi jefe, le disparó a mi jefe ¿Quién? 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 Tu amigo, ese, tu hermano, Evolve Si no tenía arma, ¿cómo va a disparar? No sé, ¿de dónde sacó la arma? Pero lo mató ¿Cómo mierda tiene arma? No sé, ¿cómo tiene arma? Hay un traidor, acá hay un traidor, puta madre ¿Están dejo cojo, hermano? ¿Me han disparado? ¿Te han cagado la pierna? Sí Sí, los blancos creo que nos traicionaron ¿Quién mierda ha soltado a Benjamín? Dios mío ¿Quién mierda ha soltado a Benjamín? La puta madre Mano, tú eres un imbécil ¿Cómo van a soltar a Benjamín? Mi amor, ¿tuviste a quién lo soltó? Yo no ¿Dónde has estado tú, mi amor? ¿Qué has estado haciendo? Cali, quise decirme algo Pregunta con esta, preunta con esta Buscala Cali, buscala Cali Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cali Ahí está Cali, ahí está Cali ¿Cómo se ha escapado a Benjamín? No, 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 no Yo he disparado a mi jefe Yo he herido, he herido acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis soldados me informan que Que el abuelo le ha ayudado ¿Cómo? Que el abuelo le ha ayudado ¿El abuelo le ayudó, de verdad? Así me están informando Estoy contigo todo el rato Así que no molestes ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Tan de los soldados te ha dicho eso, de verdad? Viejo concha, tu madre El abuelo le ha ayudado a mi jefe Se estaba arriba contigo No me jodas Ya Y es muy raro que pase esto Justo cuando lo chapamos Ya, escúchame Nadie está en el momento Que Benjamín está amarrado Nada, nadie está ahí Ok, si está en todo el mundo Escucha, ah Para poder quitarle Él no está amarrado Sí señor Yo vi, yo vi Yo vi todo Yo vi todo Y de la nada Agarraron su arma Me disparó Y lo disparó Y se tiró por acá Y se dio la fuga Ya, pero qué No lo amarraron Nada ¿Por qué no lo amarraron? No me entiendo Se tiró por acá Y se dio la fuga Yo estaba auxiliándola acá Mi jefe ¿Cómo pueden permitir eso? Efecto de la marihuana Efecto de la marihuana Dios mío Hemos estado contigo hasta el final Pero no No puedo soportar que haya muchos traidores O sea, tú dices que este viejo de mierda Hace un traidor Es el viejo de mierda Es el único Ya, escúchame pa' acá viejo de mierda Tráemelo, tráemelo a ese viejo Hangy, tráemelo a ese viejo No es necesario Yo conmigo contigo Es pa' acá viejo de mierda Es pa' acá viejo de mierda Escúchame algo Escúchame algo viejito ¿Qué pasa señor? ¿Por dónde le salen de entrada de la casa? Sube por allá, sube por allá ¿Por dónde? Ponte la entrada de la casa Qué fea casa, mano No tiene entrada ¿Fue Kiko? ¿Se meteó? ¿Qué? ¿De verdad fue Kiko? No es un imbécil Peh, hablen ¿De verdad fue Kiko? Háblen si fue Kiko Peh viejo No fue Kiko ¿Dónde lo juegan Kiko, mano? ¿O fue Kiko? Puta su madre No fue, ¿no? Sube, sube Yo le planteé un chivo ahí en el cuello a ese sujeto ¿A quién? ¿A el camino? Sí, sí, al reheno Al reheno que está en chivo Oye, pero no lo viste aquí en chuchero soltado, mano Escúchame ¿Qué fue? Es una huevada la firme Y es capa de nuestras manos, Peh viejo Nosotros nos lo contratamos simplemente Yo entiendo, yo entiendo Pero han visto ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó a nuestra firme Son cuatro punteros ahí Nosotros no tenemos nada que ver Ya, es que un pelado le dejó de ir Ah, conversó con él Dijo que se lo llevó a llevar Y no sé qué habrá pasado Y no quería que nadie lo siguiera de mi gente O sea, uno de los pelados dijo eso Sí, sí, no quería que nadie lo siga Se lo llevó ¿Quién fue el viejo, no? El viejo fue el viejo ¿Quién fue el viejo, no? ¿Quién es imbécil de hanky, eh? ¿Dónde está hanky, hanky? El abuelo, el abuelo fue el abuelo ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Creía que lo que se íbamos A cada rato nos alejaba de él Está ahí, está Ven para acá, viejo de mierda Arriba, arriba, arriba Con razón me parás cargando, ¿no? Alejándome de ti, ¿no? Traidor Escúchame algo, viejo de mierda Háblame bonito, hijo Cáete la boca, hijo de puta Que te vuelvo el acceso Cáete la boca Háblame bonito Que yo no te he faltado respeto nunca Ya, escúchame algo, viejo Vamos a hacer la cosa simple Dímelo ¿Tú fuiste que lo soltó? ¿Sí o no? A mí no me digas nada Yo estaba arriba contigo Y el pelado se lo llevó A mí no me digas nada Eso es lo que me han dicho Que ustedes, pelados, se lo han jalado Y de ahí se ha escapado ¿Cómo mierda ha sido posible eso? No, señor Dime tú ¿Cómo de nuevo Cómo me tenía un arma Arriba ¿Qué? ¿Y uno solo, puerco, de ustedes cuatro? Se sacó un arma Lo apuntó a mi jefe Y lo ha sacado Ha sacado un arma Y me ha apuntado ¿Y lo que ha pasado acá, señor? Y luego se tiró a la piscina Y se dio la piscina Y yo he disparado Mira No, pelado Yo soy abuelo A larga distancia Me he acotado hace daño Pero he estado disparado Pensé que ha sido herido el señor Ya ves Yo soy un anciano No soy un pelado Entonces, ¿cómo hacemos, Hanke? ¿Cómo resolvemos esto? Para mí, el pelado Y los pelados Y este, acá el viejo sospechoso A mí no me digas nada A mí me contras A mí, a... A mí me contrasen la piscina A mí me contrasen la piscina No sabes que hemos trabajado En múltiples batallas Y nunca te he defraudado Siempre he estado a ti leal Cuando me pagaste Escriba para sus puntos No se olviden Y hasta ahora Los puntos, los puntos Listo, entonces Ya, pues Si no fue De Team Marine Fue Pink Weapon Al amo viajó con chatumare Ya Él ha sido entonces ¿Entiendes, Titi? ¿Dónde le tiramos el cuerpo? Entiendo Ya, escúchame Ya, yo confío en ustedes Les voy a dar el beneficio de la duda ¿Ok? Ahora Mañana Quedamos una hora Para encontrarnos Y hacerles el pago Para todos ¿Está bien o no? Perfecto ¿Está bien, Blanquitos? Mañana hacemos el pago ¿Y cómo va a ser conmigo? Loquito, ¿qué fue? Por eso, pey De ustedes Y acá hay el muchacho Todo ¿Cómo, cómo? Mañana nos reunimos en la casa Hacemos los pavos Mañana también nos van a pagar Mañana también nos van a pagar A todos Sí, va a ser en esta casa ¿No? Este, este Un little roll ¿Quién un little roll acá? ¿Me entiendes? Ya Acá Titi tiene que irse de viaje Creo, ¿no? Sí, tengo que irme de viaje Sí, ya tiene que ir a viaje Bueno, cuídense ¿Te alabas a todos o qué? Sí, cuídense, cuídense Escúchame Escúchame, Hank, ven Buen trabajo Escúchame Escúchame Mándame, llame a la tienda de ropa Pero llame a la tienda de ropa Voy a huyar un toque Voy a huyar un toque Oh, ya, ya, fuera el roll, fuera el roll ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? ¿Quién chucha lo ha liberado? ¿Viste? Entonces, guay, no sé Pero, bueno, bájala, mi mujer Bájala, mi mujer Un rato Vuedes pedirme Está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba Mi mujer Mi amor Sí, oigan, yo quiero hacerle una pregunta Y tómenlo como regaño Pero en su existencia ¿Por qué secuestran a Benjas? ¿No le quitan teléfono? No sé, yo dije todo Yo dije eso ¿Por qué nos mudamos a una casa nueva Para que traigan a Benjas a la casa? ¿Ahora qué? ¿De qué sirve comprar una casa nueva Si ahora saben que estamos acá? Nadie sabe Benja no sabe Benja no sabe Benja sí sabe Conoce, pero no sabe cómo llegar Ah, pero que se yo por lo que conoce No, dime, dime Ya, cuídense, cuídense Mis amores, escúchame Ya me voy de viaje Ya, cuídense mucho Ya, mi vida Sí ¿Ya te vas? Sí, me voy de viaje, mi amor Cuídense ¿Por qué te vas a ir viendo? ¿Por qué te vas a ir trabajando? ¿Por qué te vas a trabajar? Chao, titi Chao, mi amor Chao, mi vida Mi morenita Y mi azul Y mi rojita Cuídense Papi, ya hemos quedado ya ¿Cuánto? Otro, mañana temprano Hemos quedado ya todos Mañana temprano, mañana temprano Rarita, mañana temprano Mañana temprano Mañana temprano Hemos quedado todos ya Mañana, pasen a cobrar Rarita Nos quedamos mañana Mañana en la mansión, ¿ya? Ya, ya, ya En la mansión Sí, chichitas Mi amor, escucha mal Yo no me voy, por favor Oye ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vé a este pedo huevón Todavía no me estoy yendo Cuando me vaya ya, por favor Haz tus cosas No seas malcriada Mi amor, ve un rato Mi amor, ve un rato Hola, mi amor Un stand-by Ve, un stand-by No vaya a ser que venga Tú bájate Ve un rato, por favor Isa Ve un ratito, Isa, por favor Un momento, gente Ahorita te atraes Ahorita viene Ven, Isa Ve un momento Escúchame, Cali Ahorita entras tú Isa, venme, venme Mi despedida, pecados O sea, mi beso ¿Qué fue? Isa, ya escucha Ya me voy de viaje Mañana vuelvo Escúchame algo Hoy día te he dado tu carro Tocito Estoy nomás Ni un beso Un beso Un beso Si quiero, mi amor Mi beso Mi beso Bueno, un besito Besito A ver A ver Qué rico Ya, ahora sí me voy a dormir feliz Igual no falta el beso El caliente ¿Necesitas algo? Lo que pasa es que pues Tú me regalas No, espera, 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 espera Me olvidé algo Me olvidé algo Mi papacito Bueno, papacito Escúchame Pero bonito, por favor Pero escúchame Te lo doy Ya te escucho, te escucho Te escucho, dígame Tú me regalaste el carro, ¿cierto? Sí, sí Te regalaste el carro Eso lo hacemos mañana Me olvidé de pasar la transferencia ¿Está bien? Ok, está bien Y ahora sí, papacito Un besito Se me cuida Claro, mi amor ¡Oye! ¡Vaya explotada! ¡Oye! Señor, usted maneja Señor, por favor Váyase para allá Para hablar ¿Cómo así? ¿A quién le está votando? Usted me manda a mi mujer Mi amor, un rato Que no voy a dormir Pero no voy a ir de Chile Mordito, por favor, mi amor A despedirme, mi amor Un ratito Mi amor, un ratito Mi amor, ya me voy Escúchame Mañana te doy tu carro Que también tengo tu sorpresita ¿Ya? Y tu regalito Vale, mi amor ¡Livencito! Ay, chao, mi amor Cuídense Chao, mi amor Suerte en tu viaje ¡Ah, vaya la mierda! ¿Estás hanky, ah? ¿Dónde estás hanky? Dios mío Vamos a Free Fire Un toco con la gente ¿Qué pasa, tío, tío, tío? No metas bala Que la gente se va a desarrollar No metas bala Que te van a avanzar, ¿ah? ¿Qué pasa, viejo? Oh, oh ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? No me lo mates ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? No, madre, viejo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la cubierta a gente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Y tí? ¿Qué? ¿Qué tal la gente? ¿La pegan o no pegan? Sí la pegan, sí la pegan Me dijeron que ayudarme, viejo Porque tú me estás a hacer nextector Es el de mochila roja Ya, a dormir A dormir A dormir A dormir adonchiquima Al cri House Ahí está Revisa que hay cámara A ver, quiero ver quién Vas a sentar de acá Estos cuchazos, mares, fueron Estos pelados Estos pelados, hijos de puta, fueron Esa gente Ustedes son muy metagaming Ustedes si son dos metagaming O sea, yo también sabía que los pueblos habían ayudado Pero no puedo decir que ustedes fueron No tengo que rolearles, estaba No se puede hacer eso Si no, ya sería muy boring saber todo Full meta, pero no pagan